Saludamos a esta hora al diputado Guillermo Ramírez, que es de la UDI, que integra la Comisión de Hacienda de la Cámara. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. ¿Guillermo? No nos escuchamos con el diputado Guillermo Ramírez. Vamos a tratar de mejorar esa comunicación para poder tener la conversación. Ojo que hoy, a las once y media de la mañana, la directiva de la UDI y la Comisión Económica del Partido presentan una serie de ejes y medidas que serán propuestas al gobierno para aliviar el bolsillo de los chilenos ante la alta inflación. Así es como desde el partido anuncian esta pauta. Además, hablarán de la reforma tributaria del Ejecutivo, que ya está en la Comisión de Hacienda, de la Cámara Baja, y otros temas de contingencia. A ver si ahora tenemos al diputado Guillermo Ramírez. ¿Guillermo? Muy buenos días, Carolina. Hola, muy buenos días. Yo estaba comentando de esta pauta que tiene la directiva de la UDI, junto a la Comisión Económica, que lo que busca es entregar una serie de ejes y medidas para que el gobierno eventualmente pueda implementar en busca de aliviar el bolsillo de los chilenos ante la alta inflación. Está ese tema, Guillermo, y también están los temas contingentes, la reforma tributaria que se está debatiendo en la comisión que usted integra. Y lo que hemos conocido ayer en el reporteo de Paula Comandari, acá en nuestro Rat Pack Domingo, sobre los lineamientos de la reforma previsional que pretende impulsar el gobierno. ¿No le parece que empecemos por esto último? Sí, claro. Mira, lo que se supo ayer sobre la reforma previsional que quiere presentar el gobierno a fines de agosto, es que quieren que los chilenos coticemos seis puntos más de los que hoy día estamos cotizando. En vez de diez, coticemos dieciséis. Pero que esos seis puntos adicionales vayan todos a un ente colectivo. La mitad para ahorro personal y la otra mitad para solidaridad. Pero todos los puntos vayan a un ente colectivo y que solo los diez puntos que hoy día cotizamos se mantengan como capitalización individual. Además, supimos que lo que quieren es que las AFP simplemente sean las que inviertan la plata, pero no sean las que recauden ni sean las que payen. Eso básicamente es lo que hemos venido sabiendo. Y la verdad es que mi comentario, Carolina, sobre el tema es que me parece algo poco realista. Fruto de los retiros de las AFP hoy día, todas las encuestas, ayer Mercurio mostraba una, muestra que más del 90%, eso uno podría decir que es la totalidad, más del 90% de los chilenos quiere que los fondos sean de ellos, quiere que sean heredables y quiere que los administre quien ellos escojan. Cada una de estas cosas tiene distintos porcentajes, pero estas tres están sobre el 90%. La mayoría del Congreso hoy día, yo tengo la impresión que está en esa misma lógica y el gobierno lo que quiere es presentar un proyecto que va en contra de esa idea. Entonces, políticamente me parece poco realista y temo que esté pasando lo mismo que le pasó a los últimos gobiernos, que todos intentaron hacer una reforma previsional y ninguno lo logró. Y básicamente no se logró por el maximalismo de las partes, de ambas partes, oposición y gobierno. Yo creo que aquí estamos partiendo este debate con un maximalismo, pero ya demasiado grande, del gobierno al tratar de ir en contra del sentido común y al tratar de ir en contra de las mayorías que hay hoy día en el Congreso. Lo segundo es un argumento de justicia, Carolina, porque una fórmula así lo que hace es hacer solidaridad con la clase media. Y nosotros creemos que la solidaridad que tiene que estar presente en el sistema no puede ser hecha con el bolsillo de la clase media. Me explico. Las personas que más ganan, las personas que son dueños de empresas, que pueden ser grandes, medianas o pequeñas, generalmente no se imponen, no están en el sistema FP. Sus ahorros están en otros instrumentos. Pueden estar en su PYME, pueden estar en otros instrumentos de ahorro. Y por lo tanto, cuando tú haces solidaridad con la cotización, lo que tú estás haciendo es mejorar la pensión de los más pobres, pero con el bolsillo de la clase media. Nosotros lo que proponemos es fortalecer el pilar solidario, que hoy día es la pensión garantizada universal, con impuestos generales de la nación. Los impuestos generales de la nación los pagamos todos, los que tienen más pagan más, y de esa manera lo que estamos haciendo es solidaridad de verdad, en que participamos todos los chilenos y en la que todos los que tienen más van a aportar más. Y por lo tanto también nos parece algo que es injusto. Y el tercer comentario para terminar esta parte, es que esto de quitarle a las AFP la recaudación y quitarle a las AFP el pago, nosotros no lo entendemos. Uno asume que las reformas se hacen para mejorar problemas que existen. Y la verdad es que uno no entiende cuál es el problema que se quiere solucionar al quitarle a las AFP una parte importante de lo que ellos hacen y que lo han hecho bien, y que quedó demostrado con el pago que se hizo de los retiros del 10%. No vaya a ser que le estemos quitando a las AFP una cosa que es muy sensible y que ellos han hecho bien, se lo entreguemos a un ente estatal y que no lo haga tan bien. La verdad es que a veces uno mira este tipo de reformas y ve que hay más ideología adentro que el verdadero ánimo de solucionar un problema. Ya, pero también podría parecer ideológico el hecho de no abrirse a que ninguna parte de esta nueva cotización pueda ir a un componente de solidaridad y en ese sentido en el gobierno anterior esto se contemplaba. De hecho el senador Juan Antonio Coloma dice efectivamente algo muy similar a lo que dice usted Guillermo en términos de que es un proyecto que parte con una ambición muy alta cuando debiera por lo menos dejarse un punto para la cotización individual, un punto extra. Entonces, ¿de qué manera se llega a un acuerdo con el gobierno, moderando las expectativas de lado y lado, pero considerando esto que ya parece un acuerdo transversal en el mundo político que es la necesidad de algo que vaya a un componente de solidaridad? ¿O usted se niega de plano a eso? No, mira, yo en el gobierno pasado, aparte de la Comisión de Hacienda, estuve también en la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Me tocó negociar esto por parte de la UDI en la Cámara de Diputados. Y nosotros llegamos a un acuerdo en la Cámara de Diputados en materia previsional. Nosotros logramos aprobar una reforma a las pensiones en la Cámara de Diputados que pasó al Senado y que ahí se trancó la pelota. ¿Y en qué consistía el acuerdo? El acuerdo consistía en que de los seis puntos adicionales, tres puntos iban a ir a las cuentas individuales y otros tres puntos iban a ir a solidaridad. Yo firmé ese acuerdo con Dolores de Guata, por lo que te estoy diciendo, porque yo consideraba que era injusto hacer solidaridad con la clase media. Consideraba y siempre consideraba que es un tema tremendamente impopular y que no se justifica el contrasentido común cuando uno tiene la posibilidad de fortalecer el pilar solidario, aquí todos queremos solidaridad en el sistema, si la pregunta es cómo se hace. Yo tengo la disposición y la UDI siempre la ha tenido a llegar a acuerdo y a conversar y a sentarnos en la mesa, pero sentimos que este gobierno está partiendo desde mucho más atrás de lo que nosotros ya cedimos. Recordemos que la reforma previsional que presentó el gobierno del presidente Piñera, los seis puntos eran para cuentas individuales y luego se formaba esta PGU, que terminó aprobándose sobre el final del gobierno. La oposición en la Cámara de Diputados, por decirlo de alguna manera, nos hizo ceder tres puntos y estuvimos disponibles y firmamos ese acuerdo, además de la creación de este famoso ente. Porque políticamente no flotaba que los seis puntos fueran a cotización individual, digamos. No, y tampoco flota que sean todos a cotización colectiva. De hecho, eso flota mucho menos. Es cosa de ver la opinión pública al respecto. Sí, y el tema de que no sean heredables, Guillermo, estos seis puntos extras, sino que solamente los diez puntos de cotización actual mantengan esa calidad. ¿Usted cree que va a trancar aún más la discusión? En ese sentido, ¿cuál sería la petición al gobierno respecto de este nuevo 6% en materia de heredabilidad? A ver, así como está planteado, si es que los seis puntos van a un fondo colectivo, independientemente de si van a tu cuenta o de si van a mejorar las pensiones de otros, esos seis puntos no van a ser heredables. Y hoy día, la encuesta que aparecía ayer en Mercurio, que son las mismas que han aparecido en CADEM cuando se discutía esto en la Convención Constituyente, etc., muestran que el 95% de los chilenos no está de acuerdo con eso. 95%. Entonces, al final lo que estamos haciendo es ir totalmente en contra del sentido común con un sistema que además no es plenamente solidario, porque no estás metiendo en el sistema a las personas que ganan más. Estás haciendo solidaridad con la clase media. Entonces, nuestra postura es inicial, si todo es conversable. Pero aquí el gobierno planteó su postura inicial y nosotros planteamos la nuestra. Nuestra postura inicial es, aumentemos la PGU. Yo sé que al gobierno, a este gobierno, le interesa una PGU que sea realmente universal para todos. Nosotros siempre hemos estado por la focalización. Conversemos acerca de la universalidad de la PGU. Hay un montón de cosas que mejorar respecto a la gestión de las AFP. Hay un montón de cosas de transparencia. Podemos cambiar la forma en que se cobran las comisiones. Estamos abiertos a un sinnúmero de temas. Pero lo que el gobierno nos está pidiendo hoy día es hacer algo. Lo que no creemos, que consideramos que es injusto, y además el 95% de la población está de acuerdo con nosotros. Ya. Estamos conversando con el diputado Guillermo Ramírez, que es miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Guillermo, que es por donde entra la primera pata de la reforma tributaria del gobierno, que lo que busca es recaudar 4,1% del PIB. ¿Cómo va la conversación, la presentación que ha hecho el ministro de Hacienda, su subsecretaria, y la voluntad política para ir avanzando en este asunto? Bien, Carolina. Muy bien. No, eso hay que decirlo. El gobierno planteó esta reforma parado sobre el pilar del diálogo. El presidente Boric lo que dijo al principio fue que él quería llegar a un pacto fiscal. Nosotros agradecemos esa voluntad. El ministro Marcel, un día antes de presentar la reforma tributaria, nos invitó a nosotros, parlamentarios de oposición a su oficina, y nos mostró lo que iba a ser presentado al día siguiente. Esos gestos se agradecen. El ministro Marcel también ha dicho que no quiere apurar esta reforma, como se hizo con la reforma del ministro Arena y la presidenta Bachelet, que de tanto apurarse después hubo que hacer una reforma, la reforma, y luego una reforma, la reforma, la reforma. El ministro Marcel no quiere cometer ese error, y ha dicho que esto se va a tramitar sin prisa, pero sin pausa. Y nosotros agradecemos eso. Y además, la semana pasada, el gobierno ha dicho, lo dijo en el diario financiero, que estaban dispuestos a modificar algunos de los instrumentos que ellos han presentado en su reforma. Todo eso nosotros lo agradecemos. Y nosotros estamos disponibles para conversar, intentar llegar a acuerdos. Hasta ahora, lo que ha ocurrido en la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, que es donde se está viendo esto, es que se terminó de exponer los alcances de la reforma tributaria la semana pasada. Esta semana nosotros en el Congreso solamente vamos a ver el tema del estado de excepción. La próxima semana ya empezamos con las preguntas, los invitados, las indicaciones, las votaciones en general y en particular. Todo eso parte a partir de la próxima semana y nosotros esperamos que mientras se mantenga la buena voluntad de ambas partes de conversar, a pesar de lo lejos que estamos, estamos muy, muy lejos en posiciones, esto podría ser algo razonable al final del día. Ahora, tú nombrabas algo que a mí me parece de la máxima importancia. Tú decías que pretende recaudar 4.1 puntos del PIB, para que la gente que nos está escuchando lo entienda. Si hoy día el gobierno, el estado de Chile, recauda 100, lo que pretende esta reforma tributaria es recaudar entre un 20 y un 25% más, o sea, 120 a 125. Eso es una locura, es una reforma inmensa, enorme. Ningún país del mundo ha logrado recaudar así de una reforma, si lo han logrado cuando han puesto, por ejemplo, impuestos nuevos, cuando un país, por ejemplo, establece el IVA. Pero, en cuanto a reformas, jamás se ha logrado hacer algo así. Es extremadamente ambicioso, y nosotros creemos que es imposible hacer cuadrar el círculo de recaudar esa cantidad de plata, y al mismo tiempo no hacerle un daño muy profundo a la economía. Recordemos, Carolina, que la reforma de la presidenta Bachelet pretendía recaudar 3 puntos del PIB. Y lo que pasó al final es que nos comimos todos los costos de haber trancado la economía, y los beneficios fueron la mitad. Logramos recaudar 1.5 puntos del PIB. Nosotros, con esa experiencia, esperamos que no ocurra lo mismo, y creemos que el gobierno, en esta flexibilidad que ha demostrado, en lo primero que debería ceder, es en esta lógica de que tienen que recaudarse 4 puntos del PIB sí o sí. Primero, porque eso no es posible, y no lo digo yo, lo han dicho economistas de izquierda. Y segundo, porque el daño que esto le puede generar a la economía es muy grande. Y en un mundo competitivo tenemos que preocuparnos de alta inversión. ¿Qué sería realista, Guillermo? Mira, hoy día, lo que pasa es que va a depender de los instrumentos. Va a depender, por ejemplo, de cuánto recaude el Royal Timinero. Hoy día, el gobierno quiere recaudar más de un punto en el Royal Timinero, pero para hacerlo tendríamos que ser el país del mundo que cobra más impuestos a la minería. Yo no quiero ser el país que cobre menos impuestos, pero mucho menos quiero ser el país que cobre más impuestos. Cuando tú tienes compañías que tienen minas en 10 países distintos y tienes que decidir a dónde invertir, lo cual le mete tracción a la economía, genera empleo, ayuda que aumenten los salarios. Yo no quisiera que Chile estuviera en la cola de la lista. Entonces, de nuevo, tenemos el problema de que esta es una reforma demasiado ambiciosa, demasiado grande, que sube demasiado los impuestos, que va a golpear a la clase media y, por lo tanto, nosotros, si bien, y lo quiero volver a decir, valoramos la disposición al diálogo del gobierno, creemos que no es realista mantenerse en el tema de los cuatro puntos del PIB. Por lo mismo, vamos a ver cómo se va dando esta discusión en el Congreso. Pero por el momento hay buena disposición. Diputado Guillermo Ramírez, antes de despedirnos, un comentario sobre el curso de la campaña de cara al plebiscito de salida. Por una parte, el comando del rechazo ya organizado, estrenan sede en las próximas horas. El apruebo, y el gobierno, más bien, con estas acusaciones de intervencionismo y la carta de la expresidenta Michelle Bachelet, podríamos decir que son los últimos episodios en torno a este momento tan politizado que está viviendo el país. ¿Usted cree que el gobierno está haciendo intervencionismo directamente? A ver, digámoslo de esta manera. El gobierno no tiene alternativa. La mejor campaña que podría hacer el gobierno es controlar la inflación y es controlar el orden público. Y no son capaces de hacerlo. Y por lo mismo, su plan B es intervenir lo más que puedan en la campaña. Además que es una movida políticamente inteligente, porque si tú te fijas, Carolina, el apruebo tiene más apoyo que el gobierno. Entonces, el gobierno, cuando se acopla al apruebo, sube su propia evaluación positiva. Lo que va a terminar pasando, y este es mi pronóstico, el apruebo va a seguir subiendo. Esto va a ser muy estrecho. Los 10, 12, 15 puntos de ventaja que muestra el rechazo sobre el apruebo es algo que no va a ser así el 4 de septiembre. Va a ser mucho más estrecho. Eso va a significar que, en la medida que nos vayamos acercando a la elección, el gobierno, que está pegado a la apruebo, también va a ir subiendo su aprobación. Pero al final va a terminar siendo para la apruebo un salvavidas de ploma. Acuérdate de mí. El rechazo va a terminar ganando por un par de puntitos, porque así como la apruebo sube al gobierno, el gobierno va a bajar a la apruebo. Y ese par de puntitos que el gobierno va a hacer que baje la apruebo va a ser lo que le va a dar, finalmente, la victoria al rechazo. Así que a mí ese tema no me preocupa, para serte bien franco. Ya, ok. ¿Pero usted cree que entonces va a ser más estrecha de lo que dicen las encuestas ahora? ¿Cuál es la diferencia entre el apruebo y el rechazo? ¿A favor del rechazo? Pero absolutamente. Mira, ayer, Activa Research, panel ciudadano, la UDD, y la cadena mostraron exactamente el mismo número con el votante probable. El mismo. Que el apruebo saca 45 y el rechazo 55. Esos 10 puntos de ventaja no van a ser así. Va a ser mucho más estrecho. Y por lo mismo hay que seguir trabajando. Y por lo mismo, y quiero insistir, el gobierno no tiene 45% de apruebo. Por lo mismo, el gobierno va a seguir plegándose a la apruebo para intentar ellos mejorar su imagen, mejorar ellos su aprobación. Pero eso va a tener un costo para la apruebo. Diputado Guillermo Ramírez, de la UDI, miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, muchísimas gracias por la conversación. Gracias a ti, Carolina, que estaría muy bien. Buen día.